El Tribunal Ambiental ratificó el fallo. Mínio Invierno no podrá realizar tronaduras. En el gobierno dicen que llegarán a la Corte Suprema. Ladrones robaron cerca de 3 millones de pesos en especies y joyas desde una casa del barrio San Miguel Arcángel. Un colombiano acusado de participar en violación grupal quedó libre gracias a un recurso amparo presentado por su defensa. Y en Magallanes por primera vez comenzó a aplicarse la vacuna contra el virus o el papiloma humano a niños de cuarto básico. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? En sus pantallas ITV Noticias y este es el detalle informativo. Mina Invierno ratificó en noviembre cese total de funciones después que el Tribunal Ambiental concede en Valdivia ratificar el fallo de no poder utilizar la empresa Tronaduras para la extracción del carbón en Isla Riesco. Desde el gobierno dicen que ahora llegarán apelando a la Corte Suprema. Fue una decisión que se dilató en extremo pero que finalmente llegó y de la peor manera para los intereses de Mina Invierno. La justicia resolvió a favor de las organizaciones ciudadanas que cuestionaron el permiso que había otorgado el Servicio de Evaluación Ambiental para usar tronaduras en Isla Riesco. Es cierto que una medida cautelar ya había paralizado el uso de los explosivos pero ahora es la sentencia la que reafirma, basada en el daño a los restos paleontológicos en el subsuelo. El tribunal, que es un tribunal de derechos, lo que hace es revisar si el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental evaluó correctamente de acuerdo a la norma ese impacto y el tribunal fue de la opinión que faltaba tanto un estudio paleontológico así como un estudio sobre el efecto que iban a tener las tronaduras sobre los fósiles. La empresa Mina Invierno se refirió al fallo con un comunicado que informa el cese de sus operaciones en noviembre como consecuencia del fallo y recuerda que más de mil personas ven en riesgo su empleo. La empresa, de hecho, ya había finiquitado unos 250 trabajadores por la suspensión de las tronaduras y sus efectos en la producción de carbón. Desde el gobierno anunciaron que van a tratar de revertir la decisión del tribunal. Todavía quedan otras instancias judiciales que es el ir de casación a la Corte Suprema que de acuerdo a lo que se me informó el servicio de evaluación va a recurrir a esta instancia por lo tanto tenemos todavía esperanzas a que en esa instancia se puedan revertir estos fallos y la mina pueda seguir trabajando. Momentáneamente nosotros vamos a seguir con los temas que estábamos acá viendo cómo poder ayudar a los trabajadores ante una eventual paralización de la mina como lo habían sostenido los gerentes, digamos, de esta empresa ante un eventual fallo adverso. Desde el sector de los ambientalistas acogieron con satisfacción el fallo y descartaron su redacción. Destacan que tienen argumentos contundentes por lo que ven pocas posibilidades de que sea revertido en la Corte Suprema. Nosotros vamos a estudiar si el Servicio de Evaluación Ambiental tiene la competencia para hacer esto es decir, defender un proyecto de una empresa porque su resolución no tiene por qué defenderla eso ya no es competencia suya en consecuencia si es que se ocurre vamos a estudiar la posibilidad de pedirle a la Contradía General de la República que intervenga señalando si está actuando dentro de sus facultades y si está cumpliendo con el Estatuto Administrativo es decir, que actúe con probabilidad dentro de las funciones que le competen que la ley le establece. Mina Invierno planteó que en un contexto económico complejo a nivel nacional y regional la paralización de su proyecto es un hecho grave y establece un mal precedente para la inversión en futuros proyectos. Y en el ámbito policial, Carabineros está investigando el robo que afectó una casa en la calle Paraguaya este es el sector San Miguel Arcángel se llevaron 3 millones de pesos en joyas y en artículos electrónicos ingresaron parece que por una ventana por ahora no hay detenidos. En cuestión de horas se habría perpetrado el robo que la tarde de este miércoles afectó un domicilio del barrio San Miguel de Punta Arenas los ladrones escaparon con cerca de 3 millones de pesos en especies alrededor de las 13 horas quedó descubierto el delito cuando la denunciante volvió a su domicilio de calle Paraguaya quedando en evidencia que los antisociales habrían ingresado por una ventana para registrar las dependencias del inmueble logrando hacerse de joyas y aparatos electrónicos la denuncia fue acogida por Carabineros exponiéndose que peritos del laboratorio de criminalística concurrieron al inmueble afectado en búsqueda de evidencia que pudieran conducir a él o los ladrones hasta el minuto no hay personas detenidas en este hecho Y comenzó también Magallanes la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano por primera vez se va a aplicar a niños de cuarto básico Marco y Felipe fueron los primeros niños de la región en recibir la vacuna contra el papiloma humano tras la ampliación de la cobertura de esta vacuna la cual desde el año 2014 cuando se incorporó al programa nacional de inmunización se suministraba solo a niñas de cuarto y quinto básico Este año como ministerio nuestro gobierno ha decidido comenzar la vacunación que no se había hecho nunca que es insertar a los niños ya de cuarto año básico junto con las mujeres que ya empezamos En Magallanes serán 3.445 las niñas y niños vacunados quienes estarán inmunizados contra el virus del papiloma humano que es el causante del cáncer de cuello de estérvico uterino segunda causa de mortalidad por cáncer en el caso de las mujeres en edad adulta No es de carácter podríamos decir obligatorio pero lamentablemente todas las campañas de vacunación que nosotros queremos, hacemos llegar al final estamos saliendo nosotros a ellos es producto de que la gente no se acerca a los centros de salud y por lo tanto la idea de nosotros hoy día es superar el 80% y ojalá más porque tenemos que prevenir A través de la incorporación de los niños en este proceso de vacunación se pretende lograr una inmunidad colectiva asegurar la protección directa y por otra parte concientizar sobre la responsabilidad compartida en el ámbito sexual El virus del papiloma humano es un virus de fácil transmisión que se transmite a través del contacto genital y que puede ocasionar graves enfermedades El proceso de vacunación es gratuito y se está realizando en los colegios públicos subvencionados y privados de toda la región La corte de apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de amparo presentado por la defensa a favor de un ciudadano colombiano está abusado de haber violado junto a otras dos personas de la misma nacionalidad a una mujer paraguaya El lunes fue presentado un recurso de amparo en la corte de apelaciones de Punta Arenas en favor de uno de los tres ciudadanos colombianos acusados la semana pasada por su presunta participación en un delito de violación en el cual la víctima era una mujer de nacionalidad paraguaya El hecho ocurrió el 10 de agosto recién pasado y la audiencia de formalización se realizó el lunes 12 donde atrás del argumento de la fiscal Romina Moscoso los tres imputados fueron enviados a la cárcel El abogado Ramón Borques presentó el recurso aludiendo que no hay pruebas que vinculen al imputado con algún hecho de violación en este caso El motivo por el cual se presentó el recurso de amparo y no se dedujo un recurso de apelación es que la resolución del magistrado que impuso la prisión preventiva respecto a los tres imputados no está debidamente fundamentado o sea, no se expresó ningún fundamento cuando se... en el sistema procesal penal la ley establece como obligación de los jueces que cuando imponen la medida cautelar de prisión preventiva tienen que señalar de manera calificada cuáles son fundamentos o sea, tienen que señalar, por ejemplo cuáles antecedentes se tuvieron en cuenta para acreditar el derecho punible para acreditar la participación penal que se atribuye al Ministerio Público Tras el fallo de la Corte de Apelaciones el imputado recuperó su libertad quedando sin medidas cautelares pese a este fallo la investigación sigue su curso con los otros dos implicados por el delito de violación y esta tarde, pasadas las 15 horas un conductor ebrio chocó contra una casa en el sector Cerro de la Cruz el hecho ocurrió en la intersección de José Fañano Vero con José Ignacio Centeno del Pozo La tarde de este miércoles un accidente de tránsito dejó cuantiosos daños en un domicilio de calle Centeno esquina Fañano en el barrio Cerro de la Cruz de Punta Arenas luego que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo chocando contra este inmueble utilizado para hacer cerveza artesanal el hecho ocurrió pasadas las 15 horas y el conductor de esta camioneta Mitsubishi que circulaba de sur a norte perdió el control de su vehículo proyectándose sobre el costado de la calzada para terminar incrustado en el inmueble al lugar concurrió personal de carabineros quienes contrataron que el conductor se encontraba sin licencia y en estado de ebriedad tras la alcoholemia se confirmó que el conductor guiaba el vehículo con 1,07 gramos de alcohol por litro en su sistema quedando detenido a la espera de su audiencia de formalización no hay caso nos vamos mejor será la primera pausa de comerciada de la noche cuando regresemos 750 niños y niñas en promedio en la región de Magallanes sufren quemaduras considerando un año ya vuelvo en Sánchez y Sánchez no queremos que pases frío esta temporada abrígate con toda la tendencia tejidos chaquetas aviadoras parcas y mucho más cientos de zapatos para que combines con todos tus looks formal sport o casual moda y abrigo lo encuentras al mejor precio una vez más para ti y toda tu familia Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral la gastronomía del patio de comidas moda tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con nuestras actividades exposiciones servicios eventos y concursos Zona Austral el punto de encuentro de la familia corre por el tuyo ven a nuestro showroom a la liquidación total de unidades 2019 Mazda PT50 New Mazda 3 New CX3 New CX9 New CX5 Renault Simple Renault Duster Chang'an CX70 Suzuki Ignis bonos de hasta un millón de pesos corre por el tuyo te esperamos en nuestro local de Punta Arenas y Coyhaique promoción válida hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock en Dreams agosto se pasa mejor el viernes 23 la cumbia se toma los escenarios de Dreams al ritmo del maestro Antonio Ríos y un show que te hará cantar y bailar toda la noche el sábado 24 los boleros rancheras corridos baladas y vals peruano llegan junto a una gran voz de ayer hoy y siempre Palmenia Pizarro shows a contar de las 23 horas gratis con tu entrada Dreams Punta Arenas Scanner Sur líder en imágenes digitales en la región desde 1987 tenemos un equipo médico técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012 atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud vamos a seguir informando de inmediato ya se lo adelanté antes de la publicidad unos 750 niños y niñas promedio al año sufren quemaduras en nuestra región de Magallanes Juaniquín que es la Corporación de Duda al Niño Quemado tiene tratamiento o rehabilitación gratis para las víctimas hola me llamo Sofía y te voy a dar tres consejos para que tu hijo no se queme con agua hirviendo uno nunca dejes la cocina sola si hay niños cerca dos elige una zona para tus hijos donde los puedas ver y lejos de la olla hirviendo y tres siempre pon la olla en los quemadores de atrás este es uno de los mensajes de Juaniquén para educar en la prevención de accidentes que causan graves quemaduras y que afectan principalmente a los más pequeños en un año en el país hay 80.000 casos de menores con quemaduras hace dos décadas eso sí era el doble aquí en la región de Magallanes particularmente 760 niños aproximadamente se queman cada año de eso lo que requieren rehabilitación es cerca del 10% o sea deberíamos tener deberíamos estar atendiendo 76 o 75 niños cada año y son tratamientos muy largos entonces es importante que la comunidad primero sepa los consejos de prevención y pueda prevenir las quemaduras pero cuando no o cuando ha ocurrido el accidente y no solo quemaduras sino que también otras cicatrices puede acercarse a Juaniquén para seguir su tratamiento de rehabilitación los casos más graves requieren largos tratamientos muchas veces fuera de la región y es ahí donde Juaniquén se convierte en el mejor aliado de las familias al proporcionar su asistencia completamente gratis incluso hasta que el paciente cumpla 20 años de edad con mucho corazón en el momento y afecta mucho a toda la familia la corporación cumplió 40 años en el país y 27 en Magallanes 150 educadoras de párvulo son capacitadas por esta institución para prevenir los accidentes además publicaron una guía que enseña a evitar las quemaduras aquí cae justo eso de que más vale prevenir que curar el ámbito judicial en la corte de apelaciones de Punta Arena fue presentado un recurso de amparo por parte de la defensoría a favor de un hombre está acusado de tentativa de robo en Benzinera Copec la que se ubica ahí en Manuel Bulnes Prieto con José González Álvarez Los hechos ocurrieron el domingo 11 de agosto pasado cuando un sujeto encapuchado y premunido de un cuchillo cartonero llegó hasta la estación de Benzina de Copec ubicada en Avenida Bulnes con José González donde intimidó a los dos trabajadores que atendían en la tienda obligándolos a entregar el dinero en efectivo recaudado al negarse los empleados a entregarlo recaudado el asaltante muestra señales de arrepentimiento se quita la capucha que cubría su rostro y de cara descubierta se retira del lugar pidiendo disculpas sin embargo tras su detención el imputado fue enviado a la cárcel la defensa al acusado por este hecho presentó un recurso de amparo en favor del imputado alegando desistimiento de la conducta básicamente esta acción constitucional tiene por objeto cuestionar la resolución que dispone en la respectiva audiencia la medida cautelar de prisión preventiva en el fondo está dirigida precisamente a cuestionar la resolución en la parte que da lugar a la prisión preventiva y a nuestro juicio no fundamenta suficientemente por qué se dispone y además habiendo efectivamente la respectiva audiencia cuestionado la defensa las circunstancias ciertas de comisión del ilícito y además el grado de participación de mi representado la misma no fue contenida y no fue señalada así en la resolución el recurso fue puesto este miércoles y la defensa se encuentra a la espera de lo que resuelva la corte de operaciones cabe ser presente que el delito por el cual fue formalizado es de robo frustrado y que actualmente lo mantiene en prisión preventiva distinto curioso el asalto se sacó la capucha dijo ¿sabes qué más? mejor me voy y le ofrezco disculpas ¿cuánto faltan? 22 horas y 15 minutos para que comience la versión 39 del festival en la Patagonia les contaré que todavía quedan entradas para la segunda noche y también para la jornada final a un día del inicio del tradicional festival folclórico de la Patagonia nos dirigimos hasta el gimnasio de la confederación deportiva para ver los últimos preparativos antes de la jornada inaugural el evento que se desarrollará este jueves 22 y se extenderá hasta el sábado 24 de agosto tuvo un éxito rotundo en la venta de entradas para la primera noche desde el punto de vista técnico ya prácticamente tenemos el 80% del montaje por lo tanto lo que nos queda es hacer las pruebas respectivas hoy día por la noche y terminar con las pruebas de sonido mañana por la mañana con los artistas estelares para iniciar la actividad como está programada a partir de las 20 horas del día de mañana jueves 22 de agosto sin embargo el panorama ha sido completamente distinto en cuanto a la venta de entradas de la segunda y la última jornada ¿qué opinión le merece a usted este tipo de controversia? me parece una opinión inválida porque nosotros desde hace mucho tiempo que venimos escuchando mucha gente que participó de los primeros festivales folclóricos en la Patagonia que debiéramos dedicar y especialmente este año que se cumplen 50 años desde la realización del primer festival debiéramos tener una noche dedicada al folcló más tradicional y especialmente al folcló argentino que en sus primeros años este festival tuvo una gran participación con aporte incluso desde los mismos grupos que se van a presentar el día el día viernes a muy bajo costo y incluso en algunos casos sin costo dentro de los artistas que se presentarán durante el festival destaca el comediante Felipe Avello el grupo sin comentario y la banda nacional los tres durante el primer día en la segunda jornada estará el pueblo román ex integrante de los chalchaleros y el salta trío el folclorista Héctor Pavés y el grupo argentino los cuatro de Córdoba la última noche actuarán Rally Barrio Nuevo la comediante Belén Mora y el grupo argentino Los Pericos los boletos tienen un valor de 8 mil pesos tribuna 14 mil pesos platea general y 16 mil pesos platea preferencial y a propósito del festival las tres noches por cierto serán transmitidas por su canal regional pues estamos en todas y TV Patagonia estará también en esta versión del festival en la Patagonia nos vamos a la segunda pausa comercial y cuando regresemos el ex director regional del Instituto del Deporte Armín Altamirano Ríos quiere que le expliquen realmente las verdaderas son porque le pidieron la renuncia ya les cuento más junto a grandes cambios llegan un montón de cosas nuevas ven a conocer Tecno el renovado espacio para toda la tecnología de Sánchez y Sánchez cientos de productos recién llegados para volver tu vida más entretenida fácil y cómoda contamos una vez más con un stock de las mejores marcas por supuesto al mejor precio de siempre en Sánchez y Sánchez somos magallánicos después de dos años el cantautor español Alex Ubago vuelve a Punta Arenas para presentar todos sus grandes éxitos un reencuentro con toda la música y el romanticismo de Alex Ubago pero no está lloviendo lunes 2 de septiembre 21 horas en el centro de eventos dreams entradas a la venta a través del sistema Ticket Pro boleterías del casino e ITV Patagonia produce ITV Eventos ya abrimos nuevo local Crosur Zona Franca más de 2000 metros cuadrados de cómodos y amplios pasillos que te invitan a descubrir un mundo de alternativas para mejorar tu hogar ven y sorpréndete con un sinnúmero de productos para los más variados gustos todo el diseño en camas sillones comedores cuadros artículos de decoración y mucho más estamos ubicados en Avenida Oriente Poniente Manzana 14 Zona Franca Te esperamos de lunes a sábado en Crosur Zona Franca Distribuidora Tío Rico la distribuidora más dulce de Magallanes lo espera en sus dos locales con las mejores marcas y los más convenientes precios Visítenos en Armando Sangüesa Vental por Mayor y Detalle donde encontrará todo lo que necesita para su negocio y de manera especial para las mascotas la prestigiosa marca Master Dog José Nogueira con su sección de cumpleaños Baby Tower y todo tipo de celebración y junto a nuestra tradicional variedad de dulces y chocolates y los mejores alimentos para su despensa Tío Rico siempre pensando en la familia magallánica Carnes Natales Los mejores cortes de carne regional en ovinos y bovinos Criado 100% en las praderas de nuestra Patagonia Productos de elaboración propia Milanesas, hamburguesa y albóndigas Amplia carta para las comidas preparadas y pastelería propia Abarrotes, roticería, panadería frutas y verduras Atendemos de lunes a domingo en Punta Arenas Pasaje Meteoro 252 por Avenida España entre Maipú y Angamos y en Puerto Natales O'Higgins 599 Lunes a sábado Punta Arenas Tiloé 998 Puerto Natales Baquedano 363 Carnes Natales Lo mejor de la Patagonia Muchas gracias por seguir ahí Una nueva presentación llegó a la Contraloría y que involucra autoridades del deporte magallanes Esta vez fue el exdirector del Instituto del Deporte del IND Armín Altamirano Ríos quien solicita se aclare se analice si fue legal o no la petición que le hicieron de renuncia Armín Altamirano era director regional del Instituto Nacional del Deporte hasta el 7 de agosto cuando recibió un correo del director nacional de esa institución pidiéndole la renuncia Según un reclamo que presentó en la Contraloría Regional el argumento que usaron para sacarlo del cargo fue la mala evaluación de su trabajo pero él lo desmiente Basado sobre todo en una arbitrariedad de una renuncia voluntaria que me dio por desempeño cosa que no es efectiva dado que no hay evaluación al respecto y el director nacional estaba renunciado y el día anterior a irse me pide el cargo así que vine a ejercer mi derecho como cualquier ciudadano como funcionario público hice mi reclamación que tendrá que revisar la Contraloría a partir de hoy día Dice que hubo una actuación arbitraria de la Autoridad Nacional del IND y que espera aclarar las verdaderas causas de su salida forzada del cargo que ocupó por siete meses pide a la Contraloría dejar sin efecto su renuncia y mantenerlo como director regional del IND Las autoridades tienen que respetar las normas los procedimientos y que respetar también a los profesionales que se enveran por trabajar en forma eficiente Es la tercera presentación a Contraloría en los últimos días que involucra al sector del gobierno vinculado al deporte Primero fueron los funcionarios del IND que acusaron a la Seremi Odette Callahan de ejercer atribuciones que no le corresponden en la distribución de recursos públicos y luego el diputado Karim Bianchi quien señaló los mismos antecedentes pero los vinculó a motivaciones de carácter política y asumió nuevo gerente en la EPA en la empresa portuaria austral su principal objetivo es mejorar el crecimiento y el movimiento portuario El nuevo gerente de la empresa portuaria austral llegó hace dos días a Punta Arenas aunque ya conocía la zona por su trabajo ligado hace tiempo a este ámbito dijo que se ha dedicado a conocer las instalaciones portuarias que a su juicio están ubicadas de manera estratégica y que además en la realidad actual tienen un potencial muy interesante solo con algunas mejoras algunos proyectos que ya se han desarrollado como por ejemplo la extensión del Muelle Prat eso nos va a permitir recibir un poco más grande de lo que recibíamos hace algunos años anteriores y con eso la potencialidad que tiene ir de la mano con el crecimiento de la industria En materia de inversiones en los puertos se mostró cauto sabiendo eso sí que el ambicioso proyecto para una dársena en Punta Arenas está pendiente en su avance desestimó que las tarifas que cobran a sus usuarios afectan el crecimiento porque dijo hay otras ventajas si nos comparamos con puertos del país y de Argentina tenemos condiciones diferentes también hay que reconocer la potencialidad y como nosotros hemos podido destacar en ciertas industrias como por ejemplo el servicio a los buques científicos donde independiente la tarifa está muy satisfecho con el servicio que le estamos entregando y por lo tanto no todas las cosas son tarifas muchas cosas tienen que ver con el servicio que se le entrega la logística que se puede desarrollar y a veces los costos portuarios son un eslabón más de la cadena productiva de los servicios que requieren ciertos sectores el ejecutivo viene de cumplir labores en el puerto de Caldera en Costa Rica uno de los terminales más importantes en ese país en Sánchez y Sánchez no queremos que pases frío esta temporada abrígate con toda la tendencia tejidos chaquetas aviadoras parcas y mucho más cientos de zapatos para que combines con todos tus looks formal sport o casual moda y abrigo lo encuentras al mejor precio una vez más para ti y toda tu familia Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral la gastronomía del patio de comidas moda tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con nuestras actividades exposiciones servicios eventos y concursos zona austral el punto de encuentro de la familia corre por el tuyo ven a nuestro showroom a la liquidación total de unidades 2019 Mazda PT50 New Mazda 3 New CX3 New CX9 New CX5 Renault Simple Renault Duster Chang'an CX70 Suzuki Inmis bonos de hasta un millón de pesos corre por el tuyo te esperamos en nuestro local de Punta Arenas y Coyaique promoción válida hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock de junio 3 ah m 2 2 3 2 H 4 2 3 4 6 6 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. Usted tiene varias alternativas para informarse. Prefiere y TV Patagonia, se lo agradezco. Bueno, ya llegan los datos del tiempo con Yarisa Fuentes y después tenemos la retransmisión del programa que se emitió la semana pasada de Tertulia Magallánica. La verdad es que tengo que explicarle que mañana va a haber otro horario para las noticias, no 21 a 25 porque vamos a estar transmitiendo el festival en la Patagonia. Empieza mañana a las 20 horas. Yo calculo, cerca de las 22 horas estará nuestro informativo ya junto a usted. Ahora, que no cambia es el horario de las 2 de la tarde. Ese informativo se mantiene en ese horario siempre con la conducción del señor Marcelo Pérez Gómez. Que les vaya muy bien, buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque ya les contaba que en Magallanes se inició la vacunación contra el virus del papiloba humano. Este año por vez primera se aplica la vacuna a niños también de cuarto básico. Esto empezó en el año 2014 cuando se incorporó al programa nacional de inmunización solo a niñas de cuarto y quinto año básico. En Magallanes serán 3.445 menores vacunados quienes estarán inmunizados contra el virus del papiloba humano. Y les recuerdo ser causante del cáncer cérvico uterino, segunda causa de muerte por cáncer en el caso de mujeres adultas. La vacunación es gratis y se está realizando en colegios municipalizados, particulares y subvencionados y particulares en toda la región de Magallanes. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos.